¡Hola a todos! Hoy estamos con un nuevo video de El Cane Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy vamos a estar haciendo Bueno, algo diferente ya que bueno El día de hoy, como pueden observar en el título Les traigo un video de un reto que hice Solamente jugando con la pistola La Famas, ok Entonces en esta partida, bueno salió Estuve grabando mientras estaba fuera de stream Y eso, y pues salió una partida buena Así que bueno, se las voy a dejar de fondo De vez en cuando también voy a traer partidas Así porque pues ya saben que Para sacar el gameplay Para sacar una muy buena partida en directo Comentada, o sea que Yo estoy jugando mientras estoy comentando a la vez Pues la verdad es que si tiene Si es un poco más complicado gente y de vez en cuando Pues también voy a traer videos de este tipo Así pues hablando de fondo Mientras les dejo el video y eso Gente, así que bueno gente pues aquí Estamos ahora si en lo que vendría siendo La partida que me saqué el otro día Gente con la pistola De la Famas Este, y bueno gente a ver Este, vamos a irla viendo No sé, ir pues comentando la partida Si se puede La verdad es que fue una partida Estuvo bastante interesante Estuvo intensa la verdad Es de que Ya saben que una de mis armas favoritas De Free Fire pues es realmente La Famas Y Y la neta es que No sé, o sea Revienta demasiado Y más con el silenciador O sea, si tienes La Famas Con el silenciador Neta hace demasiado Además de que pues no te pueden ver En el minimapa Cuando tú disparas a A un jugador Con el silenciador Entonces está bastante Bastante cool Está bastante interesante Y eso Pero bueno Aquí podemos observar Que caí en Pochinoc Este, ya me metí a lootear Normalmente cuando hago Este tipo de retos Pues lo que hago Para que sea un poco más fácil Para mí Es de que Pues simplemente me meto A jugar una partida Y empiezo a pegarme A matar con el primer arma Que encuentre tirada ¿No? Y ya con esa arma La primera arma que encuentre tirada Ya hago el reto Con esa arma ¿No? Entonces seguramente ahorita La primera arma que voy a encontrar Va a ser la La Famas Y a ver que pecs Y bueno gente Como pueden observar Ya acabo de encontrar La Famas ahí Tirada en el suelo Además de eso Me encontré una pistolita Y también un machete Así que bueno Pues vamos a ver Que pedo A ver como Como empiezo a matar A destrozar En esta partida Chavos Este Y todo eso ¿No? Por cierto gente Mientras aprovechando De vez en cuando En estos videos Pues también voy a platicar Cosas con ustedes Sobre el canal Y todo eso Pues también Para aprovechar Y cosas así gente Como pueden ver Bueno aquí está El primer enemigo Vamos a matarlo Le di un gecho tremendo O sea ese gecho Estuvo muy bueno La verdad Ya saben que pues Estas partidas son En modo clásico Y pronto les voy a traer Partidas de este estilo Pero rankeando Ok ya que pues En ranked Pues la verdad es que Si te tienes que concentrar Un poquito más Es un poco más difícil Sacarse buenas partidas Comentadas Mientras juegas Y todo eso Aquí en Youtube gente Ok aquí en Youtube Ahorita creo que voy a estar Haciendo streams Directos Una vez a la semana Gente La verdad es de que Actualmente Lo único que me hace falta Ya que quiero hacer Un directo a la semana O dos a la semana Aquí en mi canal de Youtube Pero necesito conseguir Salas personalizadas Gente si ustedes saben O ustedes tienen Salas personalizadas Que nos quieran Eh Patrocinar En el canal Para hacer los torneos Y todo eso La verdad es que Se agradecería No también hay gente Que vende Salas personalizadas Pero la verdad es que Si se pasan O sea las venden Demasiado caras Y o sea la verdad Si esta muy pasado De lanza O sea como pueden observar Aquí o sea Hace unos momentos O sea me acabo de hacer Dos kills Con unos headshots Super sabrosos O sea Ya en este momento Ya tengo tres kills Y o sea la verdad Es que estuvieron muy buenas Esas kills Y me gustaron mucho Estuvieron intensas Y salieron así De la nada Así que estuvo Estuvo chido gente Como pueden ver aquí Pues Acá me topea Un vato En un mototaxi Además un vato Que se estaba escondiendo Por ahí en factory Estaba dentro de factory Ahí le destruí Esa El tanque De gasolina Para ver si Si lo mataba Pero pues no No resultó La verdad no salió Muy bien que digamos Y este vato Del mototaxi Se me perdió de la nada O sea sentí que Se hizo invisible O algo Como pueden ver Ahí venía el otro vato Creo que le doy un headshot No estoy 100% seguro Pero Lo vamos a destrozar Al compita Y ahí quedó El compa GG compa Muertísimo Este Pero bueno gente Como les iba diciendo También gente Les quiero decir Algo Algo bastante importante Ya que si no saben Yo actualmente Estoy haciendo directos En Twitch De Free Fire Los viernes Ok Los viernes gente Hago torneos de Free Fire En mi canal de Twitch Que si no saben Siempre se los dejo En la descripción Es lo primero Que pueden encontrar ahí Normalmente Todos los días Hago streams De otro tipo de juegos Gente Como podrían ser Fortnite Como podría ser Minecraft Apex Legends También de vez en cuando Lo estoy jugando Pero más que nada Pues Un juego Ahí bastante variedad ¿No? Pero los viernes Gente Siempre hacemos Torneos de Free Fire Ok Los streams del viernes Son de Free Fire Entonces Si ustedes Se pasan por allá Los viernes Por las noches Puede que Si ustedes ganan El torneo Pues se van a poder Ganar algo ¿No? Algún personaje Se pueden ganar A Moco Se pueden ganar Una mochila O algo ¿No? Algún premio Así que pues Si quieren venir Pues están Invitados ¿No? Todos los que quieran Venir a participar Pues todos están invitados Así que ya saben www.twitch.tv Barra Super Recans Ok Se los dejo El dato Y a los que quieran Participar Y a los que quieran Venir Pues son bienvenidos Y si no No se preocupen Igual aquí vamos a estar Con los videos De vez en cuando También aquí en YouTube Voy a hacer sorteos Y voy a intentar Hacer salas personalizadas Con premios Ok Con el Por ejemplo El ganador De la sala personalizada O el Top Kills Pues le damos Algún premio O algo Para Pues para que se lleve Algo ¿No? Para que no se vaya Con las manos vacías Ok gente Como pueden observar Por aquí Ya estaba en moto O sea ya iba En moto Y me encontré A un vato Que iba en un carro Atrás O sea el vato Me estaba disparando De hecho en ese momento En ese momento Ya se me empezó A poner un poco Más difícil la cosa Y ahí vean O sea vean Como pasa el carro O sea Güey O sea en ese momento Literal vi la muerte Vi la muerte Pero pues Pero pues Afortunadamente No me No me alcanzó a dar Así que no me morí Y bueno Ahí me empiezo A hilear Y eso Esta es una De las batallas También De la partida Aunque creo que Después de eso Ya no lo vi Creo que estaba A la vuelta Ah mira Se volvió a subir Al carro Pero o sea Lo destrocé Con unos headshots O sea Épicos Neta Este Y por cierto Gente Yo creo que Ya lo habrán notado Pero estos videos Seguramente No pueda grabar El audio Gente Porque no sé Por qué no me deja Grabar solamente El audio Del Free Fire Cuando estoy jugando Después voy a ver Si puedo encontrar La manera Pero cuando haga videos Así comentándolos Por fuera Pues creo que No voy a poder Poner el audio O sea Bueno Si el audio Del juego De la partida Ok Creo que va a tener Que ser sin audio Seguramente les deje Música de fondo O algo Mientras la partida Y pues Mientras yo también Comento la La partida Por Por fuera Y eso Como pueden ver Aquí ya estaba Más o menos En Top 14 Gente Ya estaba por aquí En top 14 Y pues ahorita Me estoy moviendo Y eso Creo que Bueno Estoy esperando A que A que reduzca El borde Más Y todo Pero pues La verdad es que Me sentía confiado O sea La neta Si sentía Que iba a ganar La partida Pero Pero bueno Vamos a ver Que pasa Gente En esa partida Pero la verdad Es que estuvo Estuvo chida O sea Estuvo Fluyó Fluyó chido La partida ¿Me entienden? Ok Como pueden ver Aquí tengo un enemigo Y bueno El vato Gracias O sea Gracias al silenciador Gente En ese momento Pues me salvé Porque Realmente El vato No me pudo ver En el minimapa El vato No sabía De donde venían Los disparos Así que Me dio una Muy 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 Grande ventaja El silenciador El vato Tenía una escopeta Creo que era La spaz Creo que tenía La escopeta La spaz Y eso Como pueden ver Aquí ya iba A seguir reduciendo Ya tenía 6 kills Y ya estaba En top 9 O sea Iba bastante bien Todo este pedo Ya iba a reducir Entonces Pues Me voy a ir al borde No me acuerdo Si por aquí Encontré a otro A otro jugador Gente A otro Enemigo La verdad No No estoy seguro Al 100% De eso Gente Y bueno gente También aprovechando En este tipo de videos También voy a aprovechar Para mandar Algunos saludillos Los que hayan llegado Hasta esta parte Del video Pongan por favor Hashtag Soy la pocha O algo Este En los comentarios Hashtag Yo llegué a esa parte O no sé Algo Este Para Para Mandarle saludos Gente En el próximo video Ok Voy a mandarles saludos Pues a los que se queden A los que se queden Más tiempo en el video Tal vez no sean muchos Tal vez Si Pero bueno gente Mientras voy a mandar saludos A la gente que me ha estado apoyando En los últimos videos Que son bastantes La verdad es que Les agradezco muchísimo El apoyo Como siempre A Sebastián 1.2 A Alan84 A un poco de todo A Tiago Fire Andrés Martínez A Castañeda A Leonardo CR A Sector A Eriksson Bueno como ven Ahí ya Ya estoy en top 5 Y estoy matando a alguien Pero bueno gente A Moss Black Ahorita estoy saludando A los que han estado comentando En mis últimos videos A Charmander Azul Que ese vato ya En todos los videos Lo he visto La verdad En todos los últimos videos Siempre ha estado ahí Ya el vato activo Y la neta Se agradece mucho Al De Chico A Alan Gamer A Zael Sosa A Soy David A Luis Cracks A Eric Santana Que también ahí anda Apoyando mucho El Panda Pro Darlene Yete Hershey's Cracks 52 Oliver 456 El Tío Esquere María Sánchez Rivera Juli Bruno Free Fire Lobo LOL Dogge Angel Gamer En cada video gente Voy a hacer así Una ronda de saludillos Por la mitad del video O así Para que bueno Este Y voy a mandarles Saludos Pues a los que pongan así El hashtag O algo Del video En este video Va a ser Yo llegué Hasta esa parte Hashtag Y a ver si A ver cuánto lo ponen Aunque sea uno Si uno es el que lo pone Le voy a mandar salud En el siguiente video Y eso Pero bueno gente Top 3 7 kills La verdad es que ya íbamos Super bien Actualmente En este momento Tenía el EP Al 100% Así que Guay O sea estaba Estaba muy 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 bien Como ahí en el minimapa Me salió un buen enemigo El vato Estaba en el mototaxi Pero el vato Ya no supo ni que hacer Y creo que si Si lo alcancé a matar Y pues en este momento Gente Ahora si me encontraba Ya en la final Así que Obviamente ya estaba Un poco más nervioso Porque estaba haciendo El reto de las famas Y no quería No quería cagarla Realmente porque Si no me hacía la kill Pues perdía el reto Y dije Oye pues me voy a poner Un poquito Me voy a concentrarlo Un poquito más Y vamos a intentar Ganar la partida ¿No? Pero realmente También me sentí Un poco más confiado Porque tenía el EP Completo Aparte de que tenía Muy buen healing Y tenía una pared de glue Que eso también Pues me Te ayudan bastante ¿No? A tener la pared glue Ya saben que la famas Es un arma más de De media y larga distancia Entonces tenía miedo De encontrármelo Al último De encontrármelo En alguna casita O algo Entonces pues mejor Me fui al Me empecé a mover Al punto A la zona Para ver si Si lo Si lo encontraba Por ahí Por el terreno ¿No? El terreno El baldillo Por ahí por el monte A ver si me lo Si me lo hallaba El compa Creo que aquí Fui a lutear esta cosa Y había un lanzapapas Gente que de hecho Quiero también hacer luego El reto del lanzapapas De ganar una partida Solo con el lanzapapas También estaría chido Creo que para empezar Podría hacer ese reto Pero solamente Hacerme la final kill La última kill Con el lanzapapas Creo que sería Un buen comienzo Y ya de ahí Ahora si hacer el reto De ganar la partida Solamente con el lanzapapas Porque así De ir de lleno Ya solamente Con esa arma La verdad Es que si sería Bastante complicado Y eso También tengo Algunas otras ideas Como el Intentar ganar Una partida De solo Contra squad Que eso Ya lo intenté Y la verdad Es que salieron Unos fails De hecho Ahí tengo un video Pero no sé Como que Lo iba a subir La recopilación De fails Y creo que estaría bien También subir algún video De fails Gente Yo creo que estaría Chido O sea Subir fails Un día a la semana Un video a la semana De los fails De grabación De la semana O sea Las partidas Que no salieron Chidas Que salieron fails Mis muertes Recopilación de muertes Creo que sería Una Una Un buen Un buen video Sería No sé A lo mejor Gracioso Pero bueno Gente Este Aquí ya no sé Ya solamente estaba esperando A que el vato llegara Como ven ahí Me estoy siempre moviendo Para que el vato No me pudiera dar Headshot Porque eso sí Es muy importante Intentar no quedarse Quieto Por mucho tiempo Porque si no El vato te va a hacer El truco De los headshots Para siempre dar Los headshots Que es el de Agacharse Apuntar Y luego Levantarse Y disparar Y ya te da Automáticamente En la cabeza Creo que por aquí Ya estaba cerca De Y mira De hecho Ahí lo vi O pueden ver Está en SE En 150 Más o menos Al vato Lo vi corriendo Miren Por ahí va El vato Entonces ya Ya lo tenía Además de que Está en una larga distancia Y me iba a facilitar Hacerme la kill Con las famas Entonces ya Me sentía bastante confiado Pero Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa La neta Ya no me acuerdo Cómo lo maté No me acuerdo Si fue Con headshot O fue Tiros al cuerpo Pero Pero bueno Gente Vamos a verlo Creo que Ah ya me acordé Gente Ya me acordé El vato Vean O sea Vean el vato O sea El vato Literal estaba Asomando Un 10% De la cabeza El vato La verdad Lo jugó Muy bien O sea El vato El vato La jugó Muy bien Ahorita van a ver Cómo el vato Se esconde Se esconde Muy Muy chido O sea La neta Me la supo hacer Casi 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 Me la lia A par del vato Como pueden ver Aquí tengo dos paredes Glue todavía Así que Todavía estaba tranquilón Pero preferí Esconderme en el árbol Por si acaso Y como pueden ver Ahí estaba asomando La cabeza Se estaba asomando La cabecita Pero el vato Literal me estaba Haciendo demasiado Demasiado daño Y Y vean Otra vez Me salgo Y otra vez O sea El vato Me quitaba Demasiado Demasiada vida O sea Me O sea Me estaba Me estaba ganando Literal Me estaba Ganándome Muy Muy cañón Pero llegó el momento En donde ya le di Los headshots Y pues Lo 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 reventé Literal Con esta arma Headshots Lo revientan Muy feo Pero bueno Gente Esa es la partida Que me salió De Solo A famas La verdad Es que estuvo Bastante chida Gente Ya saben Que si quieren Algún otro reto Con otra arma Pónganlo en los comentarios Voy a intentar Mínimo Hacerme un reto Por lo menos Un reto En directo Y otro reto Grabado O sea Comentarlo ya afuera Para que así También no sea tan complicado Porque si quiero Traer más retos Al canal Pues Lo tengo que hacer De esa manera Si no Se me complicaría mucho Y Pues no podría traer Tantos retos Pero bueno Gente Ya saben Dejen su super like Comenten Suscríbanse Si aún no lo están Hashtag Yo llegué Hasta esa parte Para que los saluden En el próximo video Y bueno Gente Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao Chau